¿Cierto? Ambos se unen ambos se unen y se forma un sol un sol en la tasa de goma es un sol luego cargan su porteimpresiones o la cubeta lo llevan a boca esperan un tiempo y es el sol el que se transforma en un gel no en un gel ¿Puede volver el gel azul? No como no puede volver se le llama hiperversino ¿Si? Muy bien eso como para tenerlo claro ya porque si existen hidrogoloides irreversibles también hay reversibles actualmente no se usan mucho prácticamente están en desuso además porque requieren de un equipo costoso y y eso implementa pues el costo existían bueno aún existen los hidrogoloides reversibles que podrían pasar de la fase sol a gel y luego de gel a sol muy bien muy bien eso como ¿Qué cosa es una inversión? a ver Wester Wester es una copia es una impresión para ti porque a veces llegan los alumnos y me dicen vienen con sus modelos ¿no? Profe ¿Qué tal mi impresión? ¿Eso está bien? no en todo caso la pregunta sería ¿Y qué tal el modelo de estudio? modelo simplemente ¿no? ¿Una impresión es un negativo? es un negativo de un objeto en odontología ¿no? es el negativo de dientes y o estructuras blandas admiacentes en general la impresión es un negativo y el modelo sería el positivo ¿Cierto? muy bien ¿Qué es esto? es una es un negativo y cuando vaciamos ¿qué obtenemos? un positivo esta es una impresión con alquina a ver modelos primarios impresiones primarias en prótesis completa hechas con un material de impresión termoplástico que se conoce como modelino estos serían negativos estos son los positivos ¿si? ¿si? otra impresión otra negativo negativo acá se ha utilizado dos materiales una es silicona de mayor densidad y otra de menor densidad ¿si? ¿si? y lo que tienen ahí es el positivo esa es la impresión es el negativo ¿no lo olviden? otro negativo córtesis completa ¿qué material es? es pasta en genólica ¿no? que ahí está el positivo muy bien ¿por qué es un hidrocolóide irreversible? bueno primero hay que saber que es un hidrocolóide ¿no? es un sistema formado por dos fases la fase dispersa y la dispersante irreversible es que no vuelve al estado anterior por eso es que a los alquinatos se le conoce como hidrocolóides irreversibles porque no pueden regresar estando en la fase eh gel a la fase sol muy bien entonces aquí es la fase sol ¿no? y esta es la fase y este es un alquinato que se le llama cromático no lo confundan con la marca cromática y es una marca muy mala por cierto así que no compre esa marca ese es un alquinato cromático es el protecalquín muy bien ajá cambia de color ¿no? ¿no? ¿por qué cambia de color? porque tiene indicadores de pH cuando se da la reacción se va volviendo ácida la reacción ¿no? entonces eso tiene indicadores de pH ¿no? como la fenolstaleína o la timolstaleína que te dicen oye apúrate que ya me estoy convirtiendo en cheque ¿no? es bueno que tenga estos indicadores pero no es la única variable que se debe considerar cuando uno compra un alginato porque también hay que ver respecto a su velocidad de gelificación si eres rápido o te da tiempo si eres de tipo 1 o de tipo 2 por ejemplo es un alginato de tipo 1 tienes un indicador de pH pero tienes que ser violento no te puedes demorar ¿sí? entonces hay un por ejemplo hay un material de impresión que es el centrate que es de la dense play es un alginato monocromático ¿sí? pero es de tipo 2 te da más tiempo para poder trabajar ¿ya? si quisieras más tiempo para trabajar a ver ¿tú qué haces para que te dé más tiempo de la mezcla? ¿qué haces? ¿ah? echarle un poquito más de agua muy mal no hagan eso no hagan eso no hagan eso si ustedes quieren si ustedes quieren prolongar el tiempo de gelificación no le den más agua no le den más agua modifiquen la temperatura ¿no? ¿no? ¿sería más frío o más caliente? más frío ¿ya? claro bajan la temperatura del agua en verano en verano especialmente gelifica más rápido siempre es bueno tener agüita para que nos dé un tiempo adecuado para trabajar ¿ya? no vuelves a hacer eso modifica mejor la temperatura del agua muy bien ¿para qué están indicados? bueno modelos de estudio impresiones primarias ustedes han este saben lo que es eso ¿no? ustedes conocen la técnica aljín aljinato o aljinaco aljinato ¿y por qué aljín aljinato? ¿por qué aljín? ¿por qué aljín? ¿ah? bueno el componente principal del aljinato es una sal del ácido aljínico y el ácido aljínico se obtiene de unas mucosidades de unas algas pardas que se le conoce como aljina de ahí viene la técnica aljín de aljina aljínato ¿no? bueno cuando hacemos prótesis removibles entonces podemos utilizar el aljinato como un material para tomar una impresión definitiva ¿no? para hacer una estructura metálica en odontología en forense también se utiliza ¿no? entonces es una impresión ¿no? ¿qué es? ¿una impresión o es un modelo? es un modelo es un modelo que se ha obtenido con aljinato para hacer una estructura para prótesis removible ¿no? en odontología forense por ejemplo para identificación se puede se puede impresionar el rostro y se hace un se hace un negativo y ese es el positivo incluso por ahí también en la televisión una vez en algún programa que se concursaba que te daban tu rostro te tomaban la impresión haciendo el vacío de yeso y te lo entregabas a tu premio pero aquí aquí en el curso les van a enseñar también a hacer premio ¿verdad? ¿no? ¿sí? ¿no? bueno el modelo de estudio definitivamente para nosotros es importante obtener buenos modelos de estudio a partir de buenas impresiones porque esto nos va a ayudar a complementar el examen clínico ¿sí? nosotros tenemos modelos de estudio como estos y los montamos adecuadamente un articulador semiajustable nos va a ser de mucha utilidad vamos a poder complementar el estudio clínico a nuestro paciente y en este otro caso nos va a ayudar a poder complementar nuestra evaluación clínica muy bien y entonces los materiales de impresión hay una clasificación ¿no? tenemos los materiales rígidos por ejemplo la pasta cinquenón líquido es un material de impresión que se utiliza en prótesis completa no sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizarlo es una está hecho a base de óseo de zinc eugenol cuando se mezcla tiene una fluidez extraordinaria ¿ya? y cuando fragua es rígido se debe aplicar en prótesis completa cuando tenemos rebordes que no tienen zonas retentivas ¿no? tiene una tiene una densidad adecuada ¿no? de tal forma que no va a comprimir los tejidos por ejemplo ayer me preguntaba un grupo y me decía ¿están de acuerdo con que tomen una impresión definitiva con silicona pesada y luego silicona fluida en prótesis completa? bueno yo creo que eso no sería correcto porque la silicona pesada que es una silicona muy densa al tomar la impresión ¿qué va a hacer? va a comprimirlo los tejidos ¿cierto? entonces ya no vamos a tener un modelo ¿no? no vamos a tener una copia fisiológica de lo que hay en el paciente bueno ¿sí? ¿por qué no se podría tomar ese a un paciente que tiene zonas retentivas con el con la parte simenólica? ajá ya fácil por falle mira imagínate un reborde así esto es una zona retentiva ¿correcto? y aquí tenemos otra ¿cierto? si tú colocas un material rígido e impresionas esto cuando retiren la impresión mira la distancia que hay acá y la distancia que hay acá este material que está aquí al lado va a tener que deformarse cuando pase por esta zona que es más ancha y si no tiene la capacidad de deformarse ¿qué va a suceder? se va a romper se va a romper por eso ¿ya? muy bien antes les cuento que se tomaban impresiones en prácticas incompletas con yesos como el yeso paris ¿sí? que es un yeso de tipo 2 había un yeso de tipo 1 que tenía algunos componentes que permitía que el material frague más rápido ¿no? porque imagínense media hora con el material ahí en la boca no pero definitivamente como era un material rígido tenían que romper la impresión para poderlo sacar de boca en pacientes desventados y luego unían la impresión afuera la pegaban echaban vaselina en el interior y así tramitaban el vaciado antes se trabajaba así ¿no? bueno la pasta simenólica es un material de impresión rígido aún está vigente ¿ya? esta impresión a ver voy a pasar aquí y les voy a mostrar hace un rato esta pasta simenólica lo que ustedes ven aquí es el compuesto de modelar para el sellador teleférico ahí tiene una hermosa impresión y ahí tiene un hermoso modelo que trabaja es económico y eso es muy bueno ¿ya? muy bien los termoplásticos los termoplásticos el compuesto de modelar mal llamado este rodiva el compuesto de modelar o modelina ese es el nombre correcto es un material de impresión termoplástico por eso es que yo les mostré unas impresiones primarias con este material hace un rato aquí está eso es es modelina modelina de alta de alta fusión no, es bien la otra es hay una modelina media negra hay verde roja y una más oscura el color te indica la fusión recuerden que la temperatura a ver ¿hasta cuándo podrá este tolerar eh de temperatura el ser humano? en tu boca más o menos dicen que está 45 bueno, este es compuesto de modelar hay que calentar y lleva esa boca y eso es rígido si tienes zonas redentivas olvídate el elevado de la superficie ¿no? y tiene sus indicaciones tiene sus indicaciones bueno serán para impresiones ya está en desuso dentro de los elásticos están los hidrocoloides los reversibles y los irreversibles que es el alginato ¿no? después tenemos las siliconas con los sulfuros poliéteres y los híbridos que es una mezcla de estos ¿no? acá dentro de las siliconas tenemos por adición y por condensación ¿no? el prótesis complejo ustedes utilizan para la impresión definitiva siliconas ¿no? pero puedes utilizar también la pasta sin fenólica dependiendo del caso hay que ser inteligente si tienes un reborde que no tienes unas retentivas y quieres economizar y quieres tener una buena impresión yo utilizaría la pasta sin fenólica ¿puedo utilizar silicona? sí, también puedo no tiene ninguna contraindicación silicona es para rebordes celulares retentivos y no retentivos pero es más caro ¿sí? todos los materiales tienen sus ventajas y sus desventajas es un material perfecto aquí están los alginatos bueno, algunos vienen así en potes dentro del pote encontramos una bolsa o cierre hermético podemos encontrar esto es el mercado el filtrate el tropical fin no veo la marca de este producto la materia prima del alginato es el ácido alginico el ácido alginico no es soluble entonces a partir del ácido alginico se debe obtener una sal este área que sí es soluble pero la materia prima del alginato es el ácido alginico que se obtiene de estas salas las pardas ¿sí? les recuerdo que el alginato más o menos se desarrolló en los años treinta mil novecientos treinta por lo menos lo que pasa es que el principal productor de los hidrocolores reversibles a base de algar era el japon no entonces cuando salió la segunda guerra mundial la importación de este tipo de material bajó mucho entonces se desarrollaron nuevos materiales se desarrolló el hidrocolore irreversible que es el alginato entonces el alginato su materia prima es el ácido alginico ¿verdad? que es insoluble pero a través de un proceso de este ¿cómo se llama? ¿cómo ayuda? este bueno a partir del ácido alginico se produce o se genera una sal esteánica o sea una sal de ácido alginico que si es insoluble por eso es que pueden mezclar con el agua ¿si? una de esas sales puede ser cualquiera de estas tres el alginato de sodio el alginato de potasio o el alginato de amonio los dos primeros son los más usados entonces ustedes cuando revisen los componentes del material que están utilizando seguramente que tiene uno de estos es el principal no es el más abundante pero es el principal ¿ya? alginato de sodio o de potasio casi todos tienen cualquiera de estas dos sales esas sales tienen que mezclarse con otro material para que se genifique en un medio acuoso que es el agua ese material es el sulfato de calcio el sulfato de calcio está en la bolsita ahí está en la bolsita hay alginato de sodio o de potasio que es una sal del ácido alginico y dentro de esa bolsita también hay sulfato de calcio ¿qué es el sulfato de calcio? en palabras sencillas ¿qué es? ustedes lo usan siempre ¿qué es? es el yeso es el yeso es el yeso que ustedes han preparado para avanzar sus impresiones es el sulfato de calcio por eso por eso es que si ustedes utilizan una taza de goma con restos de yeso que suelen utilizarlo así no las ladran bien ¿no? entonces esa mezcla cuando preparan su alginato la mezcla se va a acelerar por eso deben utilizar siempre tazas de goma limpias entonces el alginato de sodio o de potasio reacciona con el sulfato de calcio que es el yeso ustedes lo conocen ¿si? y se va a producir el gel pero esa reacción es así rapidísima violenta no nos daría tiempo para mezclar entonces ¿no quieres ir a la batería? no con confianza entonces debe haber un componente que retarde esa reacción tiene que haber un agente retardador bueno ese agente retardador es el fosfato de sodio entonces los alginatos que ejerifican rápido tendrán menos retardador que aquellos que te dan más tiempo para la batería ¿qué pasó? ¿me quedan cinco? que pueden ser quince ¿verdad? ¿verdad? ahí está está constituido por una sal de ácido alquímico que puede ser alginato de sodio o de potasio ¿no? y un reactivo gelatinizante que es el sulfato de calcio pero como es muy rápida la cosa entonces tiene que haber un retardador que es el fosfato de sodio y rellenos y otros componentes ¿no? para que huele rico para que tenga un buen sabor para que no se disperse el polvo en el medio ambiente quemate bacterias ¿sí? les voy adelantando el mayor componente de los alginatos es la tierra de diatomeas eso es el componente más abundante no participa en la reacción pero es el componente más abundante tierra de diatomeas tierra así es tierra ahí está alginato de sodio más sulfato de calcio se obtiene un alginato de calcio ahí no está el retardador el retardador está ahí el fosfato de sodio el fosfato de sodio que por tener mayor afinidad con el sulfato de calcio va a hacer que este reaccione primero con el fosfato de sodio y cuando ya no hay fosfato de sodio recién el sulfato de calcio se va a buscar al alginato de sodio o de potasio o sea después que ya se aprovechó el sulfato de calcio del fosfato de sodio va y busca el alginato para que recién reaccione eso hace que se y se une al alginato de sodio para que se genere el gel acá está la composición alginato de sodio o de potasio que es una sal del ácido alquínico más o menos 12% sulfato de calcio ¿qué cosa es esto? la sustancia gelificante ¿no? de 8 al 12% ¿quién es este? el retardador el retardador y la tierra de diatomeas es el material de relleno en la tierra de diatomeas es lo que aumenta la resistencia del gel es lo que le da esa textura lisa ¿has visto que cuando te queda alginato en la casa de goma y ya gelificado te lo retiras te queda brillante es por la tierra de diatomeas ¿has visto que cuando te queda alginato cuando te vas a pisar con tu paciente y le queda alginato acá agarras y lo despegas eso es por la tierra de diatomeas hace que no sea tan pegajoso el material tiene varias ventajas que tenga tierra de diatomeas tiene otros aditivos antisépticos saborizantes indicadores del pH no todos tienen indicadores del pH los cromáticos sí no todos tienen antisépticos no todos tienen glicol que evita que ese polvo esté en el medio ambiente pero ese es el menor porcentaje bueno lo hemos visto el sulfato de sodio que es el retardador que es una sal que tiene afinidad con el sulfato de calcio y va a inhibir la formación de iones de calcio retrasando su reacción con el alginato de sodio que es un retardador la tierra de diatomeas material de relleno le da cuerpo textura reduce la desigualdad aumenta la resistencia le da esa textura brillante lisa al alginato los aditivos bueno todo esto mejor el sabor mejor el olor elimina el polvo alcofélico también puede tener óxido de zinc los alginatos en pequeño porcentaje y los indicadores del pH que sólo lo tienen dos alginatos cromáticos obviamente que mientras más cositas tenga el alginato va a costar más mientras más rico sepa mientras más rico huela mientras tenga más componentes entonces va a costar más el gel trate no cuesta mucho y es bueno muy bien tiempo de gelificación bueno si te da poco tiempo es de tipo 1 si te das más tiempo es de tipo 2 tiempo de gelificación acá hay un detalle a que le llamamos tiempo de gelificación es el tiempo que transcurre desde que se inicia la mezcla hasta que el material gelifica desde que le agregaste el agua desde ahí empieza de 1 a 2 minutos imaginemos que sea de 2 minutos vas a tener un tiempo de trabajo solo de 1 minuto porque el otro minuto lo vas a entrar para qué para mezclar para cargar a tu porte impresiones y llevar a boca los de tipo 2 mantienes mayor tiempo ojo el tiempo de gelificación es el tiempo que transcurre desde que se inicia la mezcla hasta que el material gelifica y el tiempo de trabajo es el tiempo que transcurre desde que se inicia la mezcla ¿no? hasta que puedes manipular el material ¿no? ¿no? bueno, ya lo sé ¿qué tipo de trabajo? este es un es un aparatito que te mezcla el original pareja de caro 90 acá tenemos el representante ¿cómo se llama? ¿ah? ¿alginatomics? ¿cómo la gente puede hacer las gestiones para atraer esto? ¿la gente puede hacer la demostración? ya ¿se puede alterar a favor nuestro el tiempo de gelificación si alteramos la proporción de agua y polvo como bien mencionó su compañera o alterando la temperatura del agua ¿qué es mejor? ¿1 o 2? 1 y los de también por su viscosidad pueden ser de tipo 1 o de tipo 2 de alta viscosidad y de baja viscosidad o más densos y menos densos la texotropía es interesante pero miren cuando ustedes se puede evidenciar este fenómeno ¿no? cuando el gel perdón, cuando el sol cuando uno le ejerce presión se hace como más fluido eso se puede evidenciar aquí ahí cargan su porteimpresiones o su cubeta ¿no? con el sol ¿sí? pero cuando hace presión ¿no? comienza a escurrir como que se hace menos denso digámoslo así como tiene como que a la presión tiene más facilidad para fluir y copiarte los detalles eso se llama tixotropía ahora las cubetas tienen de preferencia que sean de este tipo de acero inoxidable rígidas con huequitos para que el alginato ¿no? cuando eh fluye por esos agujeros y gelifica quede atrapado ¿sí? y no se salva después de corteintrusión ahora dimensionalmente no son muy estables ¿no? podemos de alguna forma prolongar su estabilidad si es que eh modificamos algunas condiciones pero si tú tomas una impresión y lo dejas encima de la mesa es mejor que lo vas a ir ya ¿por qué? porque va a perder agua con facilidad a ese fenómeno se le llama cinéresis ¿ya? pero como yo sé que tú eres vivo lo vas a meter en una taza de goma con agua ¿cierto? para evitar ese fenómeno pues también eso está mal porque va a absorber agua y se va a hinchar se va a hinchar a ese fenómeno se le conoce como indivisible entonces sinéresis pierde agua ¿vieron o no? miren indivisión eso es lo que hacen pues ustedes lo pueden tener en el agua pero no saben que también se va a hinchar doctor pero dice que que la gimana se tiene un como que memoria en el momento de hacer mi visión solamente recupera su estado anterior no se hinche no tú lo estás memoria es otra cosa mira imagínate que este sea el alginato nuestro ejemplo del reborde estambulado en el momento que tú retiras la impresión tiene que haber una deformación del material ¿cierto? pero tiene que tener la capacidad de cuando tú lo sacas vuelva a su estado original a eso le llaman memoria entonces si dejamos la impresión en una bolsita cerrada herméticamente con unos algodoncitos adentro ¿si? no encima de la impresión sino dentro de la bolsa ¿no? podemos preparar un tupper con unos tubos de plástico adentro con agua en un ambiente húmedo hacemos unos huequitos en la tapa y dejamos ahí la impresión entonces esto si hace de que no se altere significativamente la impresión y hay estudios que avalan esta afirmación cuando mezcle su alginato por favor mezcla homogéneo esto no material sin mezcla no eso va a generar va a generar problemas apúrense porque a veces están cargando el porteimpresión y ágelificó y llevan una boca y ya no entra ¿no? les ha pasado ¿no? otros el paciente está ahí agarran cargan la escobeta se van ya ven lo que se edifica regresan y así no dejan al paciente eso también causa distorsión ¿no? o miren tiene que ver esto mucho con la experiencia ¿no? porque a veces toman una impresión y de pronto aquí tienen se trasluce la cubeta o tienen una perforación del material ya no es exacto debería tener por lo menos de 3 a 4 milímetros profe ¿cómo hago eso? bueno hay que hacerlo con cuidado no hay un tope ahí pero acá ya eso es un motivo de distorsión es una causa perdón de distorsión ¿no? volúmenes delgado del material impresiones repetidas también ¿no? a veces se queda pegado ¿no? como ya el diente ya perdió esa película ¿sí? por repetidas impresiones no sé si les ha pasado ¿no? y el material se queda ahí pegado el diente se queda pegado acá miren está pegado el material ¿no? también ese es motivo de distorsiones estas cubetas miren estas son las cubetas rimlock alguna vez alguien me preguntó aquí en una de las clases profe las cubetas rimlock estas son ¿por qué se llaman rimlock? lock es retención o bloque rim es el el borde porque el borde de la cubeta miren miren su borde aquí este borde es donde se retiene el material pero adentro es liso son buenas las cubetas pero si ustedes retiran la impresión y ustedes ven que el material se despegó del corte impresión ya no sirve tienen que desechar esta impresión ya existen adhesivos para aplicar en la superficie de la cubeta adhesivos para el jinato en nuestro medio creo que no hay alguna vez lo trajeron y que los trajo no vendió nada y ya otra vez ya no existen o sea mejor cubetas con privas con retención ¿no? hay que remover adecuadamente la impresión ¿sí? porque miren hasta por remover más la impresión se puede distorsionar la misma y obtener un modelo distorsionado pasa sucede ¿no? miren les cuento una una anécdota ¿no? vamos tocó la impresión y pasó con el calginato cromática y no me pasó una vez me pasó dos veces y a un alumno le pasó una vez tomó la impresión tomamos la impresión y en el momento de la remoción ustedes han escuchado que son así ¿no? se genera una presión negativa ahí ¿no? y al hacer un premolar salió más largo en la en la impresión se alteró y se modificó vaciamos el premolar inmenso uno y sucedió con ese con ese con ese el de la marca cromática ¿ya? no les quiero hacer mala fama pero les cuento el espíritu ¿no? por favor no remuevan rápido la la impresión esperen que genifique una alumna lo removió desde el tiempo mirando lo que pasó la recuperación elástica es lo que romano le llaman memoria recuperación esto mira romano ¿ves que dice de forma? mira ¿viste? recuperación elástica por eso que remueve la impresión no van a vaciar inmediatamente tienen que recuperar ¿sí? su forma inicial además no pueden hacerlo porque tienen que desinfectar esa impresión ¿ya? ahora definitivamente si lo comparamos con materiales como siliconas como este polisulfuros poliéteres bueno definitivamente el alginato no capta detalles finos por favor ese material no sirve para todo por ejemplo esta es una preparación para una corona en prótesis fija si yo quiero captar este surquito que ven aquí ¿no? no voy a emplear alginato tengo que emplear otro tipo de alginato ¿verdad? bueno a pesar que puede contener el plomo en su composición se considera que estos productos no son tóxicos sin embargo voy a encontrar algunos estudios que dicen que sí pueden ser hay que tener cuidado con los con nuestra protección ¿ya? muy bien voy a pasar carácter carácter que es una impresión óptima bueno lo óptimo es que se copie todo por lo que queremos ¿no? el fondo de surco los frenillos el surco angular el ras de medio las rocas palatinas las piezas dentarias lo que lo que más me interesa es que en las piezas internas salgan burbujas ¿sí? porque a veces obtener el fondo de surco así no es tan fácil ¿saben qué sucede? cuando uno toma cuando uno coloca la cubeta en boca aquí en el fondo de surco hay aire ¿cierto? y cuando se hace la presión o la profundización de la cubeta el aire queda ahí atrapado ¿sí? entonces hay que tratar de eliminar ese aire cuando se toma la impresión porque no va a salir una burbujota ahí o sea conviene el alginato con el aire que está ahí adentro el aire que se genera cuando abres y mueves los tejidos para introducir la la cubeta ¿no? es una bonita impresión ¿ya? con bastante detalle es importante la cubeta que cura si quieres impresionar esta polar tienes que agregar a la cubeta ¿ya? lo ideal es que agregues un material que sea rígido porque la cubeta es rígida entonces puedes utilizar compuesto de modelar puedes utilizar acrílico la cera amarilla no es muy buena para estas cosas ¿ya? miren un día le dije a mis alumnos traigan compuesto de modelar para agregar la cubeta ¿no? en los lugares donde no llega pucha dos prácticas que no tomaban bien mi impresión me molaban demasiado entonces lo que hacemos es utilizamos cera amarilla ¿no? que es más rápido pero no es lo ideal lo ideal es utilizar un material que también sea rígido ¿no? como acrílico como compuesto de modelar ¿sí? bueno miren grosor de material insuficiente ¿no? miren acá observen aquí aquí hay burbujas ¿están viendo? son burbujas cuando se hace el positivo se evidencia esto profe pero yo lo saco con mi espátula de letrón sí pero este ¿cómo usas de ahí esto? ¿cómo sacas la burbuja y le das la morfología? vas a inventar cualquier cosa ¿no? podemos minimizar esos riesgos ¿no? colocando alginato en la superficie cruzal de los dientes por ahí puede salir alguna burbujita pero lo menos posible porque esto no sería aceptable ¿ya? ahora no sé si a ustedes les habrá pasado ¿no? vacían y les salen unas manchas blancas en el modelo ¿por qué? dos motivos uno lavaron la impresión y no le sacaron el exceso de agua y ese exceso de agua ¿ya? está aquí aquí y aquí es más poroso el riesgo es menos resistente pero otra otra causa de tener un modelo de mala calidad es el siguiente es el siguiente ¿se sienten bien? ¿sí? es que puede que en la impresión quede alginato de sodio o de potasio sin reaccionar por ahí libre y eso hace de que al vaciarlo con el yeso el yeso no fragua o sea el alginato de sodio o de potasio inhibe el fraguado del yeso ¿ya? entonces por eso es que nosotros a la impresión la vamos a lavar con además de agua y desinfectarla con yeso ya vamos a ver cómo se muestra ahí está ¿no? esto ayuda lavamos la impresión con yeso con sulfato de cálcer ¿sí? bueno también la desinfectamos con glúten al herido esto ayuda lavarla con agua ¿no? para barrer con los restos de bacterias sangre saliva esto también ayuda y utilizamos desinfectantes ¿no? que puede ser glúten al herido ¿no? sí no